Subiendo la corriente, chinchorro y atarraya La canoa de bares para llegar a la playa Una vela sonriente, un sumático esplendor La llegada del valiente, el valiente pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene cultura, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene cultura, solo su atarraya Regresan los pecadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer La curia que se llama, la alegre pescador La convociona mañana, una mañana beso El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya No tiene fortuna, solo su atarraya Ya, eso, zelera El pescador habla con la luna, habla con la luna, habla con la luna, habla con la luna